Señoras y señores, Radio Estudio promete y cumple directamente desde Paraguay. Les queremos presentar al príncipe de la polca paraguaya con el hemopropaganda que a tu la seco viare, Derli Gerardo. Música Hemos propagandas que a tu tuizajai, Zajere, Comajas Adireimos a ACHP, Zatáñez, Pohadú, Latamba, Esteré Toda arriba ve que cero, puente cero, Yerenda yende, trae cereje Tuizare, Yabuse, Beroguana, Zendaya, Puray, Nibur, Tereje Música Se con ambas y ni nadie apuray, que te ian perderon, que tabea yujo Anay te pebe, naña acostumbray, cuñame a segui, yepe a jajujo Se atendejais a huiropareí, que a cae ñande, la yande, yujo A toce majero, ma se te itani, a segui, segui, na pene tu logo Música Música A ni quien de chuca, ni de orgullosa, ni de buen día, coge mambo de Música Y cuenta y te vengo, rey coquiririme, a ni el destino de yurujete Música 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 la gente de Paraguay a ver, a ver, a ver sí, bastante, bastante, bastante muchas gracias muchas gracias amigos hay una canción que queremos dedicarle siempre piden las mujeres esta música sí siempre los cuñamas no lloran la mitad ya compras esta suerte sin problema y que peguante coñandé cuando se se comprenderán ya no tende tarda y por ahí se ne problemará la gallo y curabo a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver se cuare cola se compromiso y ten donde para que a tu estés a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver si yuque, peguante yandé sinceramente a ver, a ver, a ver roja y juja a ver, a ver, a ver eis a ver eis a niei, coro te jeta a veces ya ne paciencia mano yo ee teré ya, pues, y no se gusta, a isa se complica hasta coero y té y a ye pillano goiva y beta ya perde pata moja, pues, ve vamos con las pelas ay de paraguay todos e acepta no ser condición abriga y tenese amor mía da verde se igual a mi cariño Y es peare como a la ser humil Y es mi hija y te peca la tocante O yo coge y ya voy a acuar Porque ya te cojo y que me aguante Ando vale y voy a abusar Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Y es mi hija y te peca la tocante Esta tiempo, ajá, no, se la hijo a esa sed, pero peina de mi huevo y se llejó de po' ganar. Se cose bueno de más, pero peina esa fue el arte. Esta en la vida, se va a ser, hoy más bueno de más. ¡Eh! 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 ¡Vamos, hija! ¡Vamos! 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 Cuando llegué, saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré ¿De dónde fui? Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote tú hacía las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que ni llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Si me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrador Que por confiados una loma se le fue ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue la fiesta pero con las palmas! ¡Las manitos arriba todo el mundo, a ver! ¡Paraguay, Argentina, todos! ¡Ahí va! ¡Las manitos arriba todo el mundo, a ver!" Recordando esto clásico, a ver ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eso sí! ¡Saluda a mi amiga Liz y Carverita allá! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 Que bien baila el que lo goza Que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza Que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza Que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza Que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Chale Arriba, arriba, arriba Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día mañana ¿Cómo me confongo yo si vivo triste? ¿Cómo me confongo así? Me duele el alma ¿Cómo me confongo yo si vivo triste? ¿Cómo me confongo así? Me duele el alma Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes mamita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde volveré el siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde volveré el siguiente día en la mañanita Nena no me sales tanto, déjame gozar la vida Nena no me sales tanto, déjame gozar la vida Que tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro por mi canto Que tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro por mi canto Los aplausos Muchas gracias ¿Estamos todos bien, sí o no? Acá me dicen los muchachos Chavales, dicen Atención muchachos Ñame, es que loco, llame la plata porque anda ya y como hay la doscientos años Si a alguien te ve la mundo y tú llamas, ya no hay por y ve más allá ¡Oh, no me da! 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 Oh, no me da! Oh, no me da! ¡Oh, 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 no me da! ¡Desde el pez! ¡ Metro! ¡Escanece el opsis! ¡Vace, vay! ¡Va해서ください! ¡Oh, no me da! ¡Bien, bien e! ¡Desde el cab variant ! ¡Esno es un Linkedin! Cuñare saco, lucero mimi, se tago en tema con tereje No es agua y ve, se que hace pa' el pe, se aca muy te pere y come bate En mi pipa y te va, se ve en donde rame, a muy botes ame de cañe, cañe Cepolla y de ida, hay tu tapere, tereca, baico, acuñare, zanjú Y eso, y con esto ya nos vamos, muchas gracias Y ahí pa' hay tema, yo no eres en la pe, con el mora y curen de la yerure Cato este hoy, mene, ya lo mongüera y más, entonces más, y cosé ahí pota ver De una será y cuirón, otra será y cuneta y porimba, eres agua, zanjú De una y te de higo, y con la pere, cuña, y con la base, muy ruana De una será y cuirón, otra será y cuneta y porimba, eres agua, zanjú De una y te de higo, y con la pere, cuña, y con la base, muy ruana Gracias, gracias Taipo, taite, agarra, ñole, puta, vos te mando a hacer, que hoy se leje Porque sea y me maneje en otro brazo Ya no hay que atuve y vacío con placer Sellaro y abuelo, y abuelo, y se intenten Ayayoyo, abuelo, y más para siempre Con su corazón y sellaro, y te amas Sin engo, pepe, y mere, y te Sellaro y abuelo, y abuelo, y se intenten Ayayoyo, abuelo, y más para siempre Con su corazón y sellaro, y te amas Sin engo, pepe, y mere, y te Gracias, gracias Gracias, Darly